Génaro Peguero, al ser cuestionado este jueves, criticó la decisión emitida por el segundo tribunal colegiado de esta ciudad de San Francisco de Macorís, afirma el fallo estuvo influenciado. Ya el procurador habló. Sabemos que hubo ineficiencia entre los jueces. Sabemos que el mismo juez, cuando estaba leyendo, dijo que sacaban muchas cosas donde a Malin le hacían culpables, porque quizás si hubiera sido una hija de él, todo su argumento, él lo deja como que es un culpable, porque él estaba actuando a su pensamiento, pero no actuó con el corazón. Ahora sabemos, donde ellos también dicen que hay alguien por encima de ellos, donde le da orden, a donde él no dice a nosotros con eso, que ellos recibieron orden de hacer lo que estaban haciendo, porque él lo dijo muy bien en su declaración, cuando estaba leyendo y lo dijo la jueza también, de que había una Suprema Corte de allá arriba, donde no hicieron ellos nada más, esa condena. Agrega en el marco de sus declaraciones que la impunidad arropa al país. Pero ya yo estaba preparado, porque sabíamos algo así yo, anterior, cuando se mandaron los policías y mandaron los guayas. Yo considero que un estado en el que estamos viviendo, que somos tan impunes a la realidad de la vida, donde nosotros sabemos, yo estoy tiempo de haber dicho que la justicia está ahí, simplemente son algunos corruptos que la cambian, porque tienen confianza y tienen la justicia en las manos de que se haga lo que ellos quieran. Y yo creo que no debe ser así, no debe ser justo que yo por dinero, porque estoy allá arriba, pueda humillar el pueblo como lo han querido humillar a estos funcionarios. Afirma no hubo debilidad del Ministerio Público, reitera Marlin Martínez fue cómplice del hecho. Marlin Martínez se hace cómplice antes y un después. ¿Cómo se hace un antes? Cuando recibe la llamada de Ibolí. ¿Cuándo se hace antes? Cuando le presta el departamento a su hijo, usándola de que la sacaron. ¿Cuándo ya se hace cómplice? Cuando ella saca a la niña de allá y le hace la prueba de embarazo y sabe que está embarazada. ¿Por qué no lo hicieron antes? Y luego se hace después que la matan, que oculta el cadáver, nueve días. Eso no es una condena. Burlarse de la justicia, nueve días. Salir con la justicia a un basurero. Salir y decir que está allí, burlándose del pueblo. Eso no es una condena. Eso no lo hace cómplice. Antes y un después, robarse los discos duros del departamento y robarse los discos duros de la finca. También la hace cómplice porque está robando evidencia. ¿Y por qué ella no quiere que se vayan a esa evidencia? Porque ella está. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino. Gracias. Gracias.